La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el lunes inconstitucional la denominada Ley Bonilla, con la que el gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, intentó extender su mandato de dos a cinco años. De estas acciones hubo reacciones en los partidos políticos de San Luis Potosí. El líder priista Elías Pesina Rodríguez, del PAN Juan Francisco Aguilar Hernández y de Movimiento Ciudadano Eugenio Gobearcos celebraron la decisión que tuvieron los once ministros de la Suprema Corte al declarar inconstitucional a Ley Bonilla. Dijeron que se intentó concretar un gran fraude, pero los ministros de la Suprema Corte de manera valiente se opusieron. La decisión de la Suprema Corte de Justicia sienta un gran precedente, ya que advierte lo que podría ocurrir en una situación similar. Dijeron que la decisión de la Suprema Corte preserva la paz social. Nos da gusto que se haya actuado de esta manera. Seguramente gran parte de los habitantes de los ciudadanos de Baja California deben estar satisfechos por lo que la Suprema Corte de Justicia acaba de votar el día de ayer. En el mismo sentido, opinó el dirigente del PAN, Juan Francisco Aguilar. Dijo que se restituyó el orden constitucional y evitó que avanzara un gran fraude electoral. Con esta resolución se evita alterar resultados electorales mediante la fuerza mayoritaria de las legislaturas imparciales, que solo buscan mantener el control de los partidos de un Estado correspondiendo las leyes vigentes. Sobre todo con esto se podría dar ese fraude a la Constitución Federal. El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Govearcos, reconoció el valor que tuvieron los ministros de la Suprema Corte al resistirse a las presiones y demostrar la existencia de una verdadera separación de poderes. Celebro precisamente esta independencia de poderes. Los ministros aguantaron seguramente muchas presiones y tomaron una decisión que los enaltece, los dignifica y de cara al pueblo de México nosotros tenemos que reconocer que hoy por hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia en este tema tan delicado, porque pues imaginemos cualquiera podría pues una vez ganada una elección, pues hacer movimientos legislativos y hacer por sobornar, amenazar y lo que fuera para tratar de quedarse más tiempo en un gobierno. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.